El canciller Timerman llegó a Londres para participar de un encuentro con parlamentarios británicos y reunirse con grupos europeos que apoyan el diálogo por Malvinas. Los supermercados de todo el país se comprometieron a mantener los precios hasta el 1 de abril tras un acuerdo firmado con la Secretaría de Comercio Interior. Los vecinos de la localidad cordobesa de Leones denunciarán al gobernador de la Sota por clausurar la antena de la televisión digital abierta. Los abogados de la familia de Mariano Ferreira confiaron en que obtendrán las penas solicitadas tras una inspección ocular de los jueces en el lugar del crimen. El ministro de Economía Hernán Lorenzino dijo que la censura del FMI a la Argentina se debe a la decisión del país de proteger a la industria nacional y al empleo. El gobierno de Santa Fe renueva otra vez la cúpula de su policía a raíz de las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el saliente jefe Cristian Sola. El presidente español Mariano Rajoy dijo que las imputaciones de corrupción en su contra y de su partido son falsas. Lionel Messi y Javier Mascherano llegaron a Estocolmo, donde el miércoles la selección argentina jugará un amistoso ante Suecia.